¡Maneja con cuidado! Oigan, yo diría que hay que llevar a Navarro a un hospital. ¿Sí? ¿Ves alguno cerca de aquí? Oye, ¿qué haces, Point? ¿Podrías ver el camino, por favor? ¿Quieres conducir tú? No, bueno, yo solo decía. ¿Qué siempre estás diciendo? No hables ya. Point, ¿podrías decirme exactamente qué es lo que estamos haciendo? ¿Y por qué esto parece una pésima versión de amarga pesadilla? ¿Y por qué no tomamos la autopista, como les dije? ¿Necesitas que te responda eso? Sí, claro, convirtieron esto en la búsqueda de una visión en el desierto. Ya lo discutimos. Solo usamos caminos vecinales. Lo último que queremos es llamar la atención y que un policía... Claro. ...hice todas nuestras cosas. Lo sé, sí, ya lo entendí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Y ahora qué? Diablos. Espera aquí con Navarro. Estamos perdidos. ¿Tú crees? Oigan, Navarro está tosiendo sangre. Vamos a sacar todas las cosas. Vamos a sacar todas las cosas. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 El miedo mismo El sacrificio Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué? Con Avaro ¿Qué va a pasar si muere? Él no se va a morir ¿Saben qué? Yo nunca creí que alguien iba a salir herido Sí, pues, cuando juegas en las ligas mayores hay que aceptar algunos riesgos Sí, está bien ¿Por qué no podíamos aceptar los riesgos en las autopistas o alquilando un avión pequeño y volar? La pregunta es, ¿por qué me molesté en dejarte venir? Tienes suerte de estar aquí Si esto es buena suerte, yo no quisiera verla mala ¿Vamos a entrar? ¡Hola! ¡Hola! Chicos, esperen, ¿sí? ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? Vengan ¿Estás bien? ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Ah! Qué acogedor es y qué espantoso ¿Solo viniste a molestarme? No, yo vine porque soy tu hermano y porque me quieres ¿Una de dos? E hicimos un trato, así que... Es muy diferente hacer un trato y cerrar uno Al volver a casa ya no serás mi problema No basta la sangre Ya no resuelvo tus problemas Espera aquí con Navarro Con Navarro, sí, entiendo Hola ¿Hay alguien? Hola Por eso la puerta estaba abierta Alguien estaba tocando la melodía ¿Quién es, corazón? Miren, le dije que dejara de tocarlo, pero no me hizo caso Apártate de él Dije que te apartes Agoniza Linda, obedécelo, apártate de él ¡Atrás! Haznos un favor Y baja el arma ¡Alto! Lemon Tranquilo Es mi hermana Virginia Hermanas muy lindas Soy Point Son Diego y Lemon Este es Navarro Y tenemos que buscar ayuda para él Tuvimos problemas en el camino Pasamos sobre algo y rompió el fondo de nuestro camión Destripado como trucha ¿Nos prestan su teléfono? No tenemos ¿Y un auto? No nos interesan las herramientas de la sociedad moderna ¿Qué están insinuando? ¿Esta es una comuna hippie? ¿Cultivan su comida? ¿Fuman hierba? ¿Y creen en el amor libre? Claro que no Su amigo no puede viajar Son bienvenidos por esta noche Y estamos agradecidos Trae frazadas y prepara habitaciones Yo solo necesito ayuda en el establo Cuenta conmigo El reverendo está herido Dejen a su amigo aquí Así Íbamos navegando por el río Cuando Navarro tropezó con una rama baja Que le atravesó el tórax ¿Qué hacían en el río en estas épocas? Solo buscábamos emociones ¿Sabes lo que haces? Hace mucho que los míos viven aquí Sabemos cómo cuidarnos solos Ah, ese cementerio está lleno de personas que sabían cuidarse Vivir aquí no es fácil Pon tus manos aquí ¿Dónde viven? California Leí de California en libros Dicen que allá siempre brilla el sol Por lo general Quisiera ver el océano Debe ser impresionante ¿Entonces nunca has llegado a ver el océano? Jamás he salido de aquí No, por favor Debiste ir a ver alguna película O a la casa de alguna vecina O alguna otra parte Deberían volver a casa a comer algo No, no vamos a dejar aquí a Navarro Mientras vamos adentro a comer Me pone nerviosa observando como trabajo Además El estofado es mejor caliente Bueno Llámanos si necesitas algo Lo haré No, no vamos a dejar aquí No, no vamos a dejar aquí No, no vamos a dejar aquí No, no, no Ven acá. Ven acá. Toma. Tu novio tiene mucha suerte. No tengo novio. ¿En serio? Así es. Yo casi nunca salgo de aquí. Bueno, vives en un lugar lejano. Y es solitario de noche. Qué bueno que vinimos nosotros. Sí, es excelente. Me gusta tu estilo. Prepárate para la aventura. Ayúdame. Vamos, por favor, ayúdame. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Maldita! ¿Huele bien? Gracias. Me llamo Lemon. Es abreviatura de Lemuel, que es horrible, pero era el nombre de mi abuelo y de mi padre. Así que, técnicamente, yo soy Lemuel III. Pero es mucho más fácil... ¿Lemon? Sí. Decir Lemuel. Gracias. Gracias. Está delicioso. ¿De qué es la carne? Es de... Es de... Es de filete, cordero... Es de liebre. No será carne de ardilla, ¿o sí? Tara no puede hablar. Ya puedes irte. Yo termino. ¿Podrías decirle que me gustó el guisado? Ella escuchó bastante bien. ¿Cómo está Navarro ahora? Ha perdido mucha sangre. Pero pienso que se pondrá bien. Estaba pensando, ¿cómo es que sobreviven sin electricidad? Yo no sé lo que haría sin mi pantalla plana y mis videojuegos. Así siempre hemos vivido. Sí, pero no tienen teléfono ni nada. ¿Son de la secta Amish? Lemuel. Algo parecido. Le llevaré un poco de guisado a Navarro. Ahora no. Está dormido. ¿Está dormido? Sí. Las hierbas lo durmieron. La mejor medicina es el descanso. Luego cenará. Es cierto. Le voy a llevar este plato para que al despertar lo vea. Lemón, ve a buscar a Diego. ¿Por qué no terminamos de cenar? Lemón, haz lo que te digo. ¡Navarro! ¿Estás despierto? ¡Navarro! ¿Estás despierto? ¡Navarro! 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 ¡Leky Ford! Voy a sacarlo de aquí. ¡Leky Ford! ¡Leky! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Hay alguien allá afuera! ¡Oigan! ¡Alguien, ayúdenme! ¡Estoy abajo! ¡Ayúdenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Alguien, ayúdenme! ¡Ayúdenme! 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 ¡ Ciao! ¡Chelsea! ¿Qué rayos le hiciste? Matarme no va a salvarlos. Lo siento, es demasiado tarde. ¿Qué? ¿Para qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué rayos está allá afuera? Había algo en esa enfermería que mató a Navarro y al reverendo. ¿Murió el reverendo? ¿Qué es lo que hay afuera? Debo encontrar a mi hermano. ¡Point, no vayas afuera! ¡Diego! 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 Hola. Vine a ponerle combustible a las linternas. Parece que la noche será muy fría. Virginia, ¿no has visto a Diego en algún lado? ¿No? Virginia, bonito nombre. Algo gracioso. Mi nombre no es Lemon. Es Lemuel. Fue el nombre de mi abuelo y de mi padre también. Yo sería Lemuel tercer... Yo creo que Lemon es sensual. ¿Hablas de mi nombre o de mí? Ambos. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Se me ocurrió una idea. Yo creo... Yo creo que te va a gustar. Pues sea lo que sea, ya me está gustando. No. No. ¡No! ¡Auxilio! ¡Point! ¡Auxilio! Lo siento mucho, Tata. Lo siento mucho. Por favor, acéptalo en el paraíso. Déjalo vivir en tu presencia, disfrutando del calor de tu luz. Recibe su espíritu. Limpia su cuerpo y su alma. Y también libéralo de todo mal. ¡Lemon! 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 ¿Qué sucede aquí? ¡Lemon! 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 ¿Quién está ahí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Pueden oír! ¡Nun! Gracias a Dios. Yo le juro que... ¡Auxilio! ¡Point! ¡Auxilio! ¡Tara! ¡Tara, gracias a Dios! Ven acá, ven, ven, ven acá solamente y ayúdame a bajar. Mira, yo no tengo idea de cómo llegué aquí, pero lo último que recuerdo es a Virginia y... ¡Tara, por favor, ven a ayudarme a bajar! ¿Sí? ¿Sabes qué? Realmente me gustó tu guisado y fue muy gentil de tu parte que nos dieras de cenar hace rato. Sí. ¡Pero por favor, Tara, ya no siento los pies! ¡Si pudieras venir acá y ayudarme a bajar! Sí. Eso es, muy bien, perfecto. La broma se acabó. Solo... solo corta la soga. ¿Está bien? Hazlo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Tara, por favor. ¡Por favor! ¡Por favor, déjame bajar! ¡Por favor! Oye, ¿qué fue eso? ¡No, no, no, no! ¡No, ven! ¡Ven, Tara, no! ¡No, por favor, ayúdame! ¡No, no, no, no! ¡Tara, no! ¡Lemon! 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 ¿Qué pasa? ¡Lemon! ¡Lemon, ¿me estás oyendo? Ya voy, Lemon. Resiste. Resiste. Te tengo. Te tengo. Te tengo, hermano. Te tengo. Te tengo. Te tengo. Ya está. No. 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 Te vas a reponer Te vas a reponer, ¿me oyes? Te vas a reponer Demon, no te duermas Te tengo Llegamos Llegamos Estás a salvo Ven, te quiero Te tengo Mírame, mírame No vayas a dormirte, ¿me oíste? No vayas a dormirte, por favor Muy bien Te vas a poner bien ¿Me oyes? Te vas a poner bien No, no te quedes dormido No se le acerquen ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Las balas son inútiles en su contra Expansivas de 9 milímetros, 15 tiros por segundo No voy a hacer picadillo Quiero que me muerda cuando no tenga cabeza Les digo de nuevo que dejen en paz a mi hermano No más juegos Quiero respuestas ¿Qué es esa cosa? Diego desapareció, mi hermano agoniza El predicador y su hermana están muertos Tara ¿Qué le pasó a Tara? Vi esas matrículas allá afuera Vi esa estaca en el camino ¿Qué le has hecho a nuestra hermana menor? ¿A traen personas aquí para que Le ofrecen alimento a esa cosa? Tara murió Sí, ella murió Debes escuchar Tu hermano fue mordido Ahora tienes que matarlo antes de que se convierta ¿Que lo mate? Es tarde, se volverá como la criatura Debe morir por fuego O con un estaca en el corazón O decapitándola ¿Qué? ¿Están insinuando que? ¿Insinúan que? ¿Esa cosa es un vampiro? ¿Insinúan que mi hermano es un vampiro? Aún no Point Point Oye, oye, oye Calma, tranquilo, tranquilo Por favor, mírame, mírame Respira, respira Te vas a poner bien Te vas a poner bien Mírame, por favor No me dejes, no me dejes, Lemo Por favor, mírame Vas a estar bien Nuestro pueblo vino aquí de Rumania Él se ocultó entre ellos Hicieron este fuerte lejos para contenerlo En tanto le ofrezcamos comida Alimento humano Se queda con nosotras ¿Crees que queríamos esta carga? Dedicamos nuestras vidas para salvar a un mundo que nunca hemos visto Sabemos que está mal, pero ¿qué alternativa hay? Liquidar a ese monstruo Hasta ahora muchos lo han intentado, nadie lo ha logrado ¿Muchos? Somos las únicas sobrevivientes ¿Pero qué hay del predicador? Él era nuestro padre Y el vampiro se alimentaba de él mientras Mientras llegaba más sangre fresca ¿Me entregaron a su propio padre? Él hizo el sacrificio por nosotras ¿Cómo? Point, no puedo, no puedo ver nada Lo siento mucho por tu hermano Pero no hay otra forma Point Tranquilo, Lemon, 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 mírame No vayas a dormirte, ¿me oíste? Gracias por dejarme venir al viaje Lemon, 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 por favor, Lemon Lemon, mírame, mírame, Lemon Respira, ¿sí? Mírame, mírame, Lemon Lemon, Lemon Lemon, 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 por favor, por favor, no te mueras No te mueras, hermano Point, no hay tiempo que perder ¡Tú no des un paso más! ¡No! ¡Detente! ¡No! 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 ¡That se mueras más! ¡Lemon, no! ¡Lemon, no! Tú sabes lo que debes hacer Sí, lo sé Es él Está abriendo la sangre ¿Dónde está? Debemos salir de aquí Ya pongo al establo No voy a dejar de sol Ayúdame Tenemos que irnos Vámonos Rápido, corran Corran Vámonos Seguir, seguir Corre No ¡No! 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 ¿Tú o qué? ¡No! ¡Diablos! ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? Lo que debemos. ¿Es una trampa? ¡No! Yo te quiero. Y yo a ti. ¡Chelsea! ¡Chelsea! ¡Debemos irnos! ¡Debemos irnos! ¡Debemos irnos! ¡Diablos! 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 ¡No! ¡Ay, no! Vamos a quemarlo. Abre agujeros. Usa el H. Abre agujeros. 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 Abre agujeros.